¿Cómo andan goleadores de vestuario? Bienvenidos a una nueva edición de GDB Mundial. Se está cerrando la fase de grupos en la Copa del Mundo. Hoy quedó eliminado uno de los candidatos a Alemania, pero en ese mismo grupo clasificó México. También lo ha hecho por la tarde Brasil y mañana tendrá la gran oportunidad de meterse en los octavos de final el equipo de Pekerman. Hablamos de Colombia, que juega ante Senegal. De todo eso para debatir aquí con un invitado especial, con Alex Giordano. ¡Vamos! Bueno, Mati y Alex, se está cerrando la fase de grupos, como dijimos. Batacazo del día de hoy que quedó eliminado el último campeón del mundo, Alemania. Sí, es cierto y sobre todo porque venía a ser, como bien decía Adri, la campeona del mundo y no parecía que tenía una zona de grupos bastante difícil, como si tuviera otra selección. Sí, pero creo que Alex marcaba algo muy bueno antes de arrancar el programa que anunció algunas alarmas, me parece, ¿no? Alemania para llegar a este momento. Sí, si uno ve a algunos amistosos y algunas polegas que tuvo el equipo de Joaquin Lowe, encuentra pequeños síntomas o alarmas de lo que podía haber ocurrido después, obviamente esto es fútbol y en la teoría todos dábamos a Alemania primera, pero que no esté Sané, que Neuer no sea la mejor versión, amistosos perdidos, o algunas pequeñas alarmas que Alemania no escuchó. Hay un jugador que es Sané, porque Alemania no tenía un jugador que de tres cuartos de mitad de cancha hacia adelante rompa líneas por desequilibrio individual, tenía mucho juego asociado que no se vio igualmente en este Mundial y apostó a eso el técnico de Alemania, pero le faltó ese desequilibrio individual. Está claro que a la hora de analizar lo que es el fútbol de Alemania, nosotros en la previa decíamos que era una de las candidatas, pero hoy por ejemplo se lo vio en un muy bajo rendimiento, y hablo en la individualidad de muchos futbolistas y a nivel colectivo sin dudas eso quedó de manera notoria. Sí, a veces hablamos de los pocos que tienen algunas selecciones, incluido la Argentina, acá en Alemania hablamos de que sobra y que la abundancia que tiene que permitir jugar mejor, acá es lo contrario, ser tan versátil, tan abundante, le jugó contra Alemania. Hoy hablamos de que Roy se jugó en otra posición, que Ossi no se encontraba, y lo mismo ocurrió en defensa, nombres que saben de qué juegan esos equipos, en la selección jugaron de forma distinta y se notó que había problemas, que no se encontraba en la cancha, eso es raro de un entrenador que siempre ha ubicado las cosas en orden que ha tenido un equipo concreto y que lo perdió, evidentemente, a Cruze. Bueno, en eso que dice Ale, tal vez sea claro en la posición de Roy y de Warner, que es el centro delantero cuando el extremo izquierdo, y el extremo izquierdo cuando el centro delantero, Roy no se encontró en ningún momento en el circuito de juego, sobre todo en los primeros 45 minutos, y lo mismo pasó con Ossi y Boresca. Y vos fijate que fueron alternando dentro de la cancha posiciones, hablo de Ossi, que fue el jugador que, por lo menos yo vi con más soltura en el campo de juego, se mostró por derecha, por izquierda, nunca fue el socio de Toni Kroos, y hoy Toni Kroos no tuvo un acompañante porque la pelota la trasladó bien, pero cuando llegaba al receptor, evidentemente no definía bien. Hay dos cosas, una que quiero marcar es que falta un delantero, que obviamente, el lógico que pasa después de la ida de Kroos, hablamos del máximo de las veces mundiales, y lo raro fue que Alemania recurrió correctamente a Tim Wern, un hombre con proyección, joven todavía, pero alguien experimentó como Mario Gómez, casi en el final de su carrera, que no había jugado en el año anterior, pero sí este, y sí el de 2010, y ahora sí no encontró ese cambio del minuto 60 de Mario Gómez a la cancha, porque dirá, parece más un cambio de, vamos por arriba a los centros, a ver si el Carambola lo encontramos, y no lo encontró. Y dejando a Thomas Müller también en el banco, que podría haber sido otra de las variantes en el centro de la TAC. Lo cierto es que la diferencia que tiene Alemania con Argentina y otras selecciones, es que hay un proyecto detrás, siempre se habla de la importancia de un proyecto, de desarrollar Alemania, el día de mañana cuando tengan que prepararse para la clasificación, pero la Eurocopa que sigue, tiene nombres de sobra, en su Bundesliga, por afuera, en las juveniles, no es que es el fin de una era, o que se cae el gigante y no se va a levantar nunca más, no, Alemania sigue teniendo nombres para Qatar, para el Mundial de las Tres Naciones y para el que venga. Sí, para el Euro también, para jugar, de hecho la última Copa Confederaciones lo hizo con muchos juveniles. A mí me dio la sensación hoy, por momentos, que en la cabeza empezó a jugar un poco lo psicológico de saber los antecedentes que tuvieron los últimos campeones. Me dio esa sensación, por lo menos. Sí, tal vez sea por el cierre del ciclo, ¿no? Tanto jugadores como Ozil, como Müller, como el propio Kroos, también Kedira, son jugadores que ya vienen desde la camada del 2006 y que tal vez le pase lo mismo que sufrió España en el Mundial pasado, que había salido campeón en el anterior y en este, perdón, en el anterior también quedó eliminado en zona de grupos con jugadores que también llegaban a ese fin de ciclo, como lo era Xavi, como lo era David Villa, por ejemplo. Claro, y en el 2010 le pasó a Italia, que había quedado eliminado tras salir campeón en Alemania en el 2006. Ahora, en ese mismo grupo, quien se metió en los octavos de final fue México, pero con una derrota, dependiendo de otro resultado. Y el último partido, México, que veníamos marcando, jugaba bien, esta vez no lo hizo con Suecia. El fútbol que tiene en tasa injusticias casi saca fuera al equipo que más sorprendió, que fue México, por lo que venía jugando el conjunto del profesorio. Jugó con su mejor formación, no es que cambió algo, no es que faltó alguien, simplemente fue un mal día, en un momento inadecuado, con la suerte de que Corea sudó y de la mano del Sol pudo derrotar a Alemania. Si repasamos la formación de México, es la misma que le pudo ganar al equipo de autor, la misma que siguió adelante en la Copa y que va a sorprender en octavos o no. Bueno, veremos qué pasa con Brasil. ¿Es sorpresa, pregunto, que esté Suecia? Creo que es sorpresa por lo demostrado por México y por lo que decíamos de Alemania. Tal vez lo de Alemania, y me quedo con un nombre muy particular, que es Humer, sobre todo pensando en lo que pasó con la selección argentina. Rojo tuvo la posibilidad de clasificar a Argentina y lo hizo. Humer tuvo la posibilidad de clasificar a Alemania y no lo hizo. Y aparte, ahí llegaron los dos goles de Corea. Y por eso, tal vez, sorprenda que esté Suecia. Yo creo que Suecia hoy, teniendo en cuenta que el técnico fue, en esta cosa, punzante, ¿no? Dejar afuera el Gatani Galmovic, tal vez una de las últimas figuras que tuvo en los últimos 10 años. Pero, por lo menos, es un equipo que yo, lo poco que pude ver en ese partido, es competitivo. Desde lo físico te puede jugar, quizás no tenga muchas individualidades. Entonces, es un equipo que le ganó un México que, para mí, coincido con lo que decía Sales, es el que mejor venía jugando hasta aquí. Hablamos de otra selección con proyectos. No es casual haber resultado mata proyectos. No siempre. A Alemania queda fuera y su proyecto de selección sigue adelante. Suecia, hace tiempo vienen las juveniles destacándose, teniendo jugadores en las vidas importantes. Entonces, me parece que es general, que casi todos los países del mundo tienen estrellas en lías importantes y un desarrollo. Quizás Argentina en este aspecto, para compararlo con algo nuestro, queda un poquito atrás. Pero el resto de las selecciones europeas que hoy pasaron octavos o que están dando el saltito, tienen calidad. Tienen jugadores, tienen proyectos. Y a veces la planeta entra y a veces no. Pasa lo de Hummels comparado con lo de rojo. Pero hay algo detrás y creo que hay un trabajo más profundo de selecciones que no alcanzamos a ver porque es el trabajo silencioso. La sub-15, sub-17, sub-20, la Argentina es descuidado. Que no sé cómo resultará, se acaba un par de años. Quizás tal esto te salve, quizás no. Sí, pero se ve. Se ve después en la proyección, digo, en el trabajo final se termina viendo. Hoy por la tarde se clasificó Brasil. Para mí Brasil hoy jugó el peor partido. De todo lo que vi y ganó. Pero jugó el peor partido. Sí, bueno, viene jugando mal Brasil en este Mundial y tal vez el jugador más destacado sea Coutinho arrancando del sector izquierdo, asociándose, sobre todo para poder salir, no tanto asociándose con Casemiro, sino recibiendo la pelota para poder generar juego por parte de Brasil con un Neymar que se lo nota fastidioso y sobre todo cuando intenta sacarse jugadores de encima. ¿Qué le pasa a Neymar? ¿Es por el funcionamiento del equipo o es porque él todavía no se adapta a manera individual, digo, en un equipo que juega para él? Porque el equipo juega para él. Me parece que la lesión lo condicionó, pero desde el punto de vista futbolístico también del físico, bueno, eso termina de encontrar y adaptar en un colectivo que también está fallando, los equipos de Titec que suelen ser bravos, punzantes, que no tienen esa ingenuidad de los equipos brasileños de gozar del rival, sino de ser efectivo. Hoy Brasil no lo demuestra, cuando tiene que golpear la mesa no la golpea, es Brasil tibia que puede jugar un poquito, igual hay que tener mucho respeto a Brasil, es como Alemania, parece que no, pero después te termina vacunando. Bueno, Brasil tiene lo que Alemania no, que es la diferencia individual, la calidad individual, la jerarquía individual que cuando la agarra cualquiera de los cuatro delanteros, tanto Coutinho como William, los propios Neymar y obviamente también Gabriel Jesús, cada vez que toman ellos la pelota de mitad de cancha hacia adelante, te da esa sensación de que puede venir el gol en cualquier momento. Y siempre tienen talento, recuerdo monedeles anteriores en los cuales decían, este es un don de Ronaldo y la rompía Rondinho, este es un don de Rondinho y la rompía Coca. Siempre hay alguien más atrás, siempre hay buenos laderos y buenas continuidades, hoy es Coutinho, hoy es Paulinho, hay nombres de los que tenga Brasil, no es lo mismo que Argentina, que si no aparece Messi, ¿quién? Bueno, hoy aparece Coutinho en Brasil, por ejemplo de estos tres partidos, o por lo menos en el último, el que más se mostró, pidió la pelota y se sacó jugadores de encima en el mano a mano, fue Coutinho, no aparece Neymar, hablábamos de Gabriel Jesús, creo que la defensa también pierde algo importante con esta lesión que tuvo hoy Marcelo. Sí, bueno, en su lugar la posibilidad de Felipe Luis que es un lateral con mayor jerarquía a la hora de marcar, pero menos proyección, y tal vez eso le pueda servir a Brasil, ojo, no es que la baja de Marcelo termine siendo un sembronazo en Brasil, ¿por qué? Porque Felipe Luis tal vez le da esa contención a la hora de marcar para que Coutinho no tenga que retroceder tanto, y sobre todo pensando en que no tiene mucha generación de juego, no está bien de lo futbolístico asociado a Brasil, le está costando a Paulinho asociarse con los compañeros, también a Casemiro, lo propio de William también, que es un jugador bastante habilidoso y que puede unir las líneas, bueno, Brasil no está teniendo eso y tal vez empezar a ser más fuerte desde la marca, deje que el resto de los compañeros se libere, sobre todo para que Coutinho pueda unificar esas líneas. Hablamos de qué es el mundial de las sorpresas, tal vez de los últimos cinco mundiales, este es el que más llama la atención por los equipos que ganaron de manera sorpresiva y los que se están metiendo en la fase de los 16 equipos. Digo, ¿puede mañana Senegal dar el batacazo con Colombia? Y, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es un mundial que ha reto de los paradigmas y porque encontramos que si viene la tendencia de que los europeos pasen, por lo que hemos visto que casi todos son europeos y también porque hay más cantidad de selecciones, encontramos que hay equipos importantes que no esperábamos, proyectos, nombres propios y también es lógico porque el fútbol ya ha desarrollado, antes no había jugadores de Senegal, jugadores de Suecia, de México, jugando en Europa en las grandes líneas y hoy sí los hay. Y hoy en Senegal encontrás nombres propios, además del talento colectivo que siempre tiene que estar, encontrás el talento individual, de hombres que responden, la Versailles Man es un fenómeno y nadie lo discute y vas a estar a la altura de cualquier extremo, de cualquier selección importante y ¿por qué no? ¿por qué no? Mati, vos lo decías la semana pasada, Senegal de los equipos africanos es el más prolijo de todos para la hora de jugar. Sí, sobre todo porque los equipos africanos vienen demostrando a lo largo de la historia que en su ADN predomina mucho más el esfuerzo físico que el orden, suelen atacar muy bien o suelen ser peligrosos en el ataque, no tanto en el retroceso y en el posicionamiento a la hora de defenderse, pero esta Senegal tiene, sobre todo en un jugador que es fundamental que es Koulibaly, la posibilidad de ordenar al resto de sus compañeros y así no quedar tan desprotegidos a la hora de defender, por eso creo que Senegal es la mejor de África en este momento. ¿Dónde juega Koulibaly? Nápoles. Gran liga, gran equipo. Un tipo con orden y funcionamiento en una selección que también lo requiere, manera donde juega Liverpool, no son jugadores de la liga interna de Senegal y que no salen de ahí. De hecho, lo de la mitad de la cancha, casi todos juegan o en la liga de Francia o en la liga de Inglaterra y en equipos importantes, estamos hablando del Everton, del Stock City, o sea, creo que la selección de Senegal, no solo por Koulibaly, sino por la mitad de la cancha también, tiene buen retroceso, tiene buen posicionamiento y deja que los tres delanteros, tanto Manet como sus compañeros, puedan generar situaciones ofensivas sin tener que estar muy atentos a la hora de retroceder. Y saben, saben cómo jugar, no es la chapa de jugar en Europa, en las grandes ligas, sino el saber jugar en la alta competencia, en partidos de esta clase, la exigencia es máxima, el error es mínimo, cualquier concentración te puede dejar afuera y Senegal responde. A ver, comparando a la Senegal 2002 que gustó a todos, veo a esta mucho más preparada. Y bueno, vos fijate que hablamos de Senegal bastante porque realmente llama la atención cómo está jugando, no solamente por nombres individuales que recién marcaba Mati y que están jugando en las grandes ligas, sino porque el equipo funciona y está ante la mirada de tener un rival como Colombia que mostró la semana pasada también hacer un buen partido porque los cuatro adelante rendieron. Y hablo de Cuadrado, hablo de Falcao, hablo de James Rodríguez y hablo de Quintero que para mí fue la figura sin dudas de ese equipo colombiano. Sí, sin embargo, tal vez lo de Colombia pase, el problema de la selección de Pekerman pase por la zona defensiva. Ni en la mitad de la cancha ni en la parte de los cuatro ofensores se está encontrando esa contención que se necesita, ese poder cortar el juego de raíz. Tampoco le están ayudando los volantes ofensivos ni los delanteros. No recupera rápido la pelota Colombia y cada vez que lo ataquen parece que sufren la selección de Pekerman. Queda expuesto barbioso en el retroceso. Sí, y cuando tenés un equipo que se parte así, no hay nadie que te salve. No podés contra tres o cuatro que te ataquen con un solo contención. No podés. Tienen que colaborar más o lo van a pasar mal, lo van a pasar mal a Colombia. Le van a eliminar. Ha utilizado Carlos Sánchez, Aguilar lesionado. La baja de Fabra en el último momento que también acomodaba en la defensa, no solamente en defensa sino que en ataque tenía recorrido y yo también fue una baja importante para Colombia. Yo más allá de estas cosas, le pongo una ficha a Colombia con Senegal. Para mí, Colombia le puede ganar. Es que es hermoso el fútbol y sobre todo el mundial, porque tenemos toda una teoría lógica de lo que puede pasar y después nos encontramos con lesiones, rendimientos, el bar que es otro factor que ahora juega. Puede pasar cualquier cosa. Realmente es cualquier cosa más que nunca y eso lo vuelvo apasionante y una Copa del Mundo en la cual no está Alemania, hoy Brasil puede haber quedado afuera, no lo hizo lamentablemente, terminó siguiendo, pero puede pasar por cualquier cosa. Y hoy es, no es caballón pensar que Argentina puede llegar a avanzar o que Francia tenga una buena chance, España, los más chicos, ver crecer a otras selecciones. Esta Copa está siendo hermosa. Y más que nunca imprevisible. Para todos los equipos, todos los partidos, hablaba de Argentina. Ayer Lalo habló, no estuvimos nosotros, pasó la escoba, pero vamos a marcar el punto clave, por lo menos en la mirada de cada uno, por qué Argentina ganó y mostró fortaleza. Para mí, desde lo anímico se fortaleció y ese fue uno de los detalles principales para ganar ante Nigeria. ¿El tuyo? Volvió a encontrar la forma de cómo jugar con lo que tiene, porque lo que tiene no es mucho y es una cosa que me preocupa a mí personalmente de cada sábado porque Francia tiene un montón y Argentina tiene muy poquito. Suena raro decir tengo a Messi y tengo poquito, pero es la realidad argentina. Encontró la forma de jugar con lo que tiene y tiene a Messi. A mí me parece que lo principal es lo anímico y además saber que si tenés jugadores que saben hacer una función, no inventarles otro. Que el 4 va de 4, que el lateral por izquierda va de lateral por izquierda, que el 5 tiene que ir con otro que le dé juego y ahí me parece que fue la clave de Argentina destacando un primer tiempo excelente de Eber Banega que no ha demostrado tener grandes rendimientos para la selección argentina o ser regular, veremos si mantiene la posibilidad de ser titular o seguir con ese Banega que no sabés con qué partido te puede servir. Se lo pregunté a alguien, decía que puede dar la sorpresa a Senegal mañana, yo creo que va a ganar Colombia. ¿Cuál es tu pálpito? A mí me parece que Senegal sabe que Colombia tiene que salir a buscar el resultado y que de contragolpa puede lastimar mucho. Que tiene buena defensa Senegal, yo creo que Senegal tiene un hilo de ventaja por encima de Colombia. Bueno, 2-1, dividimos la cosa. Desde el otro lado vos también podés participar, no te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y nos encontramos mañana en una nueva edición de GDB Mundial.